...y viene una buena carrera a Leo. Ahora sí, el mano a mano entre los dos líderes del campeonato. Vamos a ver qué hace Arduzzo con Werner, cómo lo ataca. Va decidido, lo tocó. Lo tocó Arduzzo a Werner, se lo llevó por delante y ahora le levantó. Y se albuntó, espiola bárbara atrás. Porque levantó también Fineski. Se tira Arduzzo para adentro, bloquea Werner. Se cierra Werner, se la hace por el medio y complicada Werner. Para que no se le meta al Facu Arduzzo, mirá cómo se le complica al del Renault. Lo que quiere Werner es que se le venga Fineski a Arduzzo. Insiste otra vez Arduzzo, uy mirá. Es complicado Mariano, es complicado delante, no es fácil de pasar. Sabe todo el repertorio. Vamos a ver si le hace la tijera. Se quiere mandar por adentro, va a buscar la punta, no puede. Ahí sale la cola, atención, a ver si sale mejor. Va por afuera Arduzzo, va por adentro Werner. Le cruzó el auto en la recta, va Arduzzo en la succión. Va mucho mejor, va rumbo a la chicana. Esperemos si intenta Arduzzo, está decidido a tirarse. Hacerá de siempre, bloquea. Se tira Arduzzo, se tira Arduzzo, se tocaron. Recta principal se lleva la bandera a cuadros. Va a ganar Mariano Werner. ¡Ganó! ¡Ganó! Gracias.